Amigo, no te preocupe del destino, tu mujer se fue y no vuelve jamás. Un buen hombre fuiste y ella no lo supo valorar, un buen padre fuiste y no lo supo apreciar. Sé que la amas, para qué llorar por alguien que te lastimó, sé que la amas, pero ella a ti no te ayudó. No, déjala ir y si vuelve dile que no, déjala ir y si te llora dile perdón. Amigo, ya no sufra más amigo, no dejes que el dolor te castigue más. Un trago de whisky y vamos a brindar, olvidar el pasado, déjalo atrás. Sé que la amas, para qué llorar por alguien que te lastimó, sé que la amas, pero ella a ti no te ayudó. Déjala ir y si vuelve dile que no, déjala ir y si te llora dile perdón. No, 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 no. ¡Gracias! Déjala ir y si vuelve dile que no, 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 no. ¡Gracias!